Hay cosas que te he querido decir Pero me faltan palabras Mejor terminemos por completo Para que hacemos tantos años Ni tú como amiga, ni yo como amante Simplemente amigos Ni tu amigo, ni tu amante quiero ser El amor ya se ha perdido en el ayer El presente es diferente, ya lo ves Tú me quieres y yo a ti ya te olvidé Ni tu amigo, ni tu amante quiero ser Mucho menos que un día tú seas mi mujer Para que quiero papeles sin valor Si ya no son necesarios sin amor Son tan solo intereses Los que te unen a mi vida Ya no finjas, no soy tonto Ya no eres mi consentida El amor es como flor Sin negar un día se muere Y la flor de nuestro amor Hoy por fin ya se secó Son tan solo intereses Los que te unen a mi vida Los que te unen a mi vida Ya no finjas, no soy tonto Ya no eres mi consentida El amor es como flor El amor es como flor Sin negar un día se muere Y la flor de nuestro amor Hoy por fin ya se secó Hoy por fin ya se secó El amor es como flor El amor es como flor El amor es como flor